El Tribunal Supremo Electoral ha diseñado 7 medidas de bioseguridad para proteger tu salud y el voto en las elecciones generales. 1. Habrán más recintos electorales para evitar las aglomeraciones. Verifica tu recinto entrando a la aplicación Yo Participo del órgano electoral. 2. Ampliamos el horario de votación de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 3. Se establecen horarios de votación según la terminación de tu cédula para evitar aglomeraciones. Si tu cédula termina entre 0 y 4, votas antes de las 12.30. Si termina entre 5 y 9, votas entre las 12.30 y las 5 p.m. 4. En cada recinto habrá guías electorales para orientar a los electores. 5. Se elegirá los jurados solo entre personas de 18 a 50 años de edad. Recibirán material de bioseguridad. 6. La capacitación a jurados será en grupos reducidos con medidas de bioseguridad. El reforzamiento se hará de manera virtual por radio y televisión. 7. El material electoral será manejado con las medidas de bioseguridad apropiadas. La democracia la hacemos todos.